¡Suscríbete! Voy a cerrar las puertas y yo aún tengo las llaves. ¡Más oro para mí! ¡Eso es imposible! No, no lo haré. ¡Sangra, escoria! ¡Suscríbete! 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 de que no quieres volver a Caldeon, ¿seguro? Necesito más tiempo. No, no lo haré. 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 No lo haré. No, no lo haré. No lo haré. No, no lo haré. No lo haré. No lo haré. No lo haré. No, no lo haré. Me parece que nos hemos metido en un lío de órgano. No, no lo haré. Nos espera una buena entrega. No, no lo haré. No, no lo haré. Eso es imposible. Solo ha sido un aperitivo. No, no lo haré. No sobreviviréis a eso. Eso no sería muy sabio. No, no lo haré. No, no lo haré. No, no lo haré. Mis archivos están en el extremo norte de las arenas desiertas. Allí encontraremos mi cuerpo y la piedra de alma negra. No, no lo haré. No, no lo haré. Este es el acceso a mis archivos. Deja que active el portal. Construí todo esto para llevar a cabo mis investigaciones y experimentos. La piedra de alma negra fue una creación complicada. Sactifiqué muchas cosas para conseguirla. No, no lo haré. Parece que he llegado justo a tiempo. ¿Emperador Hakan? ¿Qué haces aquí? Bien. Y el señor del estado. Haremos nuestra paz. ¿Has descubierto? Creo que... Al otro lado de estos portales. Yo me quedaré para preparar. Yo te he... Yo te he... Yo te he... Tengo novedades señor. Me necesito regresar. Tengo novedades señor. Mereza la pena hacerme. Tengo que encontrarme. Tengo que encontrarme. Y tu no. ¿Qué le has ocurrido? Debería buscarme. Ah, tal vez no hay nada. Estoy listo No Juntos Saremos frente a las sombras Ah, bien Seguro que el fuego no podría ser Por fin se acaba la espera Lía cada vez se lo transmiten El poder, no sé de dónde ¿Habrás mi feroz? Parece que alguna vez ¿Sabían de eso, mi feroz? Las gentes de Shiansai Me pregunto ¿Pareces un polquete? ¿Qué te llevó a Sam Notgrad? ¿Qué te llevó a Sam Notgrad? ¿Qué te llevó a Sam Notgrad? ¿Qué te llevó a Sam Notцен ¿Qué te llevó a Sam Not gern llevar alguna vez ¿Qué te llevó a Sam Notizon? Noallo Música ¡Gracias! 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 ¡Ah, bien! Los Ángeles no son mejores que los demonios. Sabes que en una ocasión debatieron la extinción de la humanidad. Solo nos salvamos del exterminio por un bozo. Tirael es el único que se preocupa por nosotros. Sí, puede ser muchas cosas, pero es el aspecto de la justicia. Y no hay justicia en la aniquilación. Por fin, conozco el secreto de las piedras de alma que Tirael nos dio a los Oralim. Una creación impresionante, sin duda. Pero estoy seguro de que la puedo duplicar. No, no solo duplicar. Mejorar. Una piedra contempla las almas de muchos demonios. O incluso ángeles. ¡Gracias! 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 ¡Sentís mi furia! 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 Creo que con esta piedra de alma por fin podré desatar el verdadero poder de la humanidad. En la antigüedad nuestra especie poseía poderes nunca vistos en esta época sombría. Con la piedra podré elevarme hasta alcanzar la fu... ... 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 ¡La oscuridad los espera! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Eso no sería muy sabio! ¡No! ¡No lo haré! ¡Sentid mi furia! Estamos de acuerdo en que vivimos el final de los tiempos ¿Pero de verdad crees que Beliar y Azmodan son los responsables? Nadie más representa semejante peligro ¡Sentid mi furia! ¡Conlecio! Por más que lo intentemos, no podemos matar a Kule. Su sangre maldita lo sustenta. Sangra arena y se burla de nosotros a carcajadas. Solo hay una solución. Separaremos la cabeza de su cuerpo y lo esconderemos en el reino de las sombras. ¿Has visto todos esos héroes? ¿Este lo parece real? ¡Mente mágico! ¡Mirá! ¿No? Seguirá a todos los héroes en la base. ¿Vale? ¡No! ¿¡Mirá! ¡Mirá! ¡Nos Steven! Nunca tuvieron mucha imaginación. ¡Suscríbete al canal! 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 Años, muchachos. Vuelvo a la ciudad. Vuelvo a la ciudad. Vuelvo. Vuelvo, a la ciudad. Vuelvo a la ciudad. ¡Claro! ¡Suscríbete! 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 ¿Y tú? ¿Qué es salud? ¿Por qué no? ¿Es una? ¿Por qué no?